Pedro, 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 Pedro Gracias a todos por haber sido el mejor esposo, el mejor padre, el mejor profesional Gracias a todos, te amamos Nos dejas una profunda tristeza, pero nos reconforta saber que ahora eres muy feliz por haberte regido Con la luz de tus ojos, que has tomado este libro Nos amamos y nos amaremos aquí El legado que deja Pedro es el profesionalismo Respeto la lucha libre, respeto para la profesión y respeto al público En el RIN era un huracán Era un huracán, lo acabo de decir, un ícono de los rudos, el mejor rudo de todos los tiempos Y nadie como don Pedro Mucho profesionalismo que tuvo el señor La lucha libre de llaveo, de agrado de lona, de no mucho circo, como luego dicen ahora Ese es el legado que nos dejan seguir con Pedro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!